Por eso a muchas personas no les va bien. Se gradúan en cosas menores. Dedican demasiado tiempo a las cosas que no importan y muy poco tiempo a las cosas que sí importan. Así que esto es lo que enseñamos a nuestros hijos también. No dediquen mucho tiempo a cosas menores. También enseñamos a no gastar mucho dinero en cosas menores. Si esas proporciones están mal al principio, puede convertirse en un desastre. En los últimos 10 años, si un hombre ha comprado 2,000 rosquillas y dos libros, sería fácil determinar por qué no le va bien en la vida. A mí me encantan las rosquillas y los libros, pero 2,000 rosquillas por cada dos libros es una proporción penosa. Cualquier concluiría que al tipo no le va bien en la vida porque gastó demasiado dinero en rosquillas y no el suficiente dinero en libros. Demasiada comida para el cuerpo y no la suficiente para la mente. De acuerdo, invertir esas proporciones, aprender que pocos cambios harán una gran diferencia. No tienes que hacer cosas bien. Solo haz bien un par de cosas y tu valor empezará a cambiar para el mercado. Tu valor para tu cliente, tu valor para tu distribuidor, tu valor para tu organización, todas estas mejoras, un par de cosas.